Y para que vengan a las segundas tardes, ¿no? Efectivamente. Recuérdanos qué día y qué horarios tienen y los que vengan a las segundas tardes. Que estén ahí porque... A ver, a ver, a ver. Órale. Este, nosotros estamos ubicados en el parquedero. Rey Rey está ubicado aquí. Los horarios son de martes a domingo, de seis de la tarde a doce de la noche. Ahí está el dato. Acuérdense que estamos en Rey Rey Hamburguesas, estamos en Avenida de la Paz. En el parquedero es un lugar que, bueno, muchas personas ya ubicamos. Y la verdad es que el ambiente está súper padre. Está al aire libre, ¿no? Y se siente un ambiente bastante fresco. Vénganse a Rey Rey porque Rey Rey está de aniversario todo el mes de julio hasta el 31 de este mismo mes. Hay una promoción de tres por dos hamburguesas. Ya estoy viendo que a ver a qué hora le damos la mordida. ¿Cuál va a ser para ti? Para mí, a ver, creo que yo probé la otra vez la Rey Rey, ¿sale? Entonces te la cambia. Te voy a dejar la morena. Que diga, pasa la morena. ¿Qué pasó? Perdón. No me está mordiendo la señorita. Aquí los muchachos. Que además hay que recordarles que vienen con diferente pan. Que la especialidad trae pan de chipotle. Ajá. Ok. ¿Y la morena? Es un pan negro, lleva un poco de centeno. O sea, no es así como de chocolate o algo así. No. No. Ok, perfecto. Recuerden, vamos a aventar otro pack, ¿no? Cuatro. Ya vamos para cuatro packs. Este es el número cuatro. Esto es un regalo para ustedes de parte de Rey Rey. Y bueno, obviamente de Raymond, su propietario, quien nos comenta que está de aniversario, se puso guapo, se aventó cuatro packs que llevan papas, refresco y su respectiva hamburguesa. Ok, ¿y el pack? El pack. La primera persona que nos diga qué día y en qué horario está Rey Rey abierto. Perfecto. Los días es súper sencillo, la verdad, que se metan a sus redes sociales porque Rey Rey está para ustedes casi, casi los 365 días del año. Navidad y Año Nuevo y todo ese rollo también abren. Nos casamos el día Navidad y Año Nuevo. Ok, van a ser pues los días oficiales, ¿no? Los cuales no están aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo les va en vacaciones? Ya llevan un año. ¿Cómo les va ahora en vacaciones? Este, la verdad nos va muy bien. Se levanta otra vez porque la gente ahora sí que anda circulando en las calles sin hacer mucho, mucho, no tienen mucho que hacer. Ajá. Y fíjate que mucha gente a veces dice, la gente cuando llueve baja, ¿no? Pero aquí es al revés, cuando llueve y se quita como a las 7, 8 de la noche la lluvia, no, pues se deja venir, la gente le da un poco más de hambre. Imagino que los demás restaurantes también. Ok, aquí nos dice, soy alvarado, de martes a domingo de 6 a 2 am. No. No, no. No, tache. Es incorrecto, tache. Tache, tache. Ya lo mencionamos. Poquito más temprano, poquito más temprano, ¿eh? Sí. Dice Yvette Sánchez, de martes a domingo de 4 a 11. Y no. De tache. No lo puedo creer, está súper sencillo. De hecho, ahí lo tenemos. Ahí está. En lo que ustedes ahí medio revisan y todo esto, vamos a degustar las deliciosas hamburguesas y adivinen qué. ¿Te acuerdas del Campus Party? Sí. O sea, los ojitos así de rojero. Wow, Campus Party. Pues bueno, como les dijimos la semana pasada, Campus Party fue un evento de magnitud internacional y hay una segunda parte. En esta ocasión, nos vamos a esta cápsula en lo que estamos degustando, lo de las carnes. ¿De regreso, señor productor, o mencionamos esto, o no? ¿Ya está? Dice. Pues aquí están mencionando, mira. Antes de seguirles platicando mi experiencia en la Campus Party 2017. Anteriormente les conté sobre la tecnología VR, así como las carreras de drones y los invitados de reconocimiento internacional que estuvieron presentes y si piensan que allí terminó la cosa, déjenme decirles que están equivocados. La Campus Party fue el centro de la tecnología en Latinoamérica durante este fin de semana y la variedad de tecnologías por conocer fueron tantas que por momentos sentíamos que no nos ajustaban las horas del día para poder usarlas. Uno de los grupos de stats más vistosos de la Campus Party fue sin duda el de los videojuegos, marcas Xbox, Gigabyte, Gamelta, Twitch, NVIDIA, entre otros. Hicieron gala de sus productos con instalaciones brillantes, con buen sonido y ambiente. Caro Gómez y nuestro productor Enrique Murguía no perdieron la oportunidad de recordar viejos tiempos. Otro de los momentos más interesantes de nuestro viaje fue cuando los chicos de NVIDIA utilizaron la tecnología 3D de la fotogrametría para digitalizarme. Las más de 70 cámaras de la estructura captaron el mínimo detalle de mi vestimenta. Hasta aquí todo bien, sin embargo Caro fue convocada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para desactivar una bomba, así como lo escuchan. Con el equipo personalizado, Caro fue nuestra heroína, ya que el traje para desactivar este tipo de artefactos pesa nada más y nada menos que 50 kilos. Posteriormente, el personal de la Fiscalía nos invitó a conocer su equipo de trabajo, incluido un vehículo de combate antimotines impresionante. Así como un robot que puede hacer maniobras a control remoto en caso de peligro extrema. Y así es como finalizó nuestro viaje a la Campus Party. Regresamos con muchas experiencias gratas que recordar, pero sobre todo animados por haber conocido las tecnologías del mañana. Yo soy Rogelio y regresamos. Esto es Viajo Luego Existe. Ahí tenemos pues una muy bonita cápsula, la cual pues bueno, gracias a ¿quién realizó el guión? ¿Quién lo hizo? El señor Fox. ¡Hala! Nuestro queridísimo Héctor Chávez. Con su playera de Campus Party. Ahí llega así como que súper dandy, ya sabes, y yo fui a Campus Party, o sea, tú sabes, ¿no? Y ya no me acordaba que... Ven, ven para acá, ven para acá. Vente, vente, presumir. Mira, presumir. Miren. Este es... No sales, no te veo. No le gusta presumir, ¿eh, al señor? Aquí está bien. A ver, párate. ¿Tenemos retraso? Bueno, pues medio más o menos, a ver, ¿qué? Ok, aquí tenemos la playera de Campus Party, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Está muy guapo el Roxy. ¿Te gusta que no? Sí, también la playera. ¡Ahhh! Nos van a golpear. Vamos a despertar en otro lado. Es cotorreo. Bueno, resulta que ahí vimos que nos pusimos el traje de las bombas y todo ese rollo. ¿Te lo pusiste? Está bien pesado. Y luego el policía me tiró las pinzas así, ingrato, y yo así como que con el trajesote. Ya vamos a degustar esta hamburguesa, pero ¿qué crees? Tenemos un ganador, ¿eh? Ya hay un ganador. Eh, soy Alvarado mencionó, de martes a domingo, de seis a doce. Sí, muy bien. ¡Clima! Es correcto. Oye, pero creo que es la primera vez que hay tantos errores, ¿no? Sí, sí. De, de, ok, lanzamos de una vez el otro pack. Sí, y también mencionarle a la gente que nos ha estado preguntando dónde está ubicado Rey Rey, que está en Avenida de La Paz, número 27, a un lado de las oficinas de... De pasaportes. De los pasaportes. De relaciones exteriores, eso es correcto. Ok, y el último pack, ¿eh? El último. Es súper sencillo, muchacho. No se vale la misma persona que ya se ganó un pack anterior, ¿eh? No, 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 ya eso no. Es otro. Eh, tache. Ok, la pregunta es, ¿a qué evento fuimos la semana pasada? ¿No? Está, ¿fue la semana pasada? Fue hace dos semanas. Hace dos semanas. Bueno, acabamos de lanzar una cápsula de adónde nos lanzamos, adónde se lanzó Archivo Digital Viajo Luego Existo, que nos diga qué evento era el que acaba, el que acabamos de mencionar, digo, tuvimos hasta el modelo aquí físicamente, todo el rollo, esa persona se va a llevar el pack de Rey Rey, es el último, es el quinto y están de aniversario todo el mes, tres por dos en las hamburguesas, hasta el 31 de este mes. Sí, de este mes. Ok, el pack lleva, la promoción, Raymond lleva también así como todo el pack, nada más la hamburguesa. La del tres por dos es pura hamburguesa y papas. Perfecto. Ahora sí, vamos a la degustación, ¿quién primero, tú o yo? Primero las damas. Es que es uno, bueno, yo no consumo cebolla, entonces me van a odiar. A ver, ya tenemos ganador. ¿Ya? Gabriel Rodrigo Carrillo, a ver, hay que ver los comentarios anteriores, ok, ok. Es Gabriel Rodrigo Carrillo Campus Party. Ok, bravo. Se ganó su pack de hamburguesa, papas y refresco. Perfecto, ahí va, vamos a probar la morena. Esto sí es arte y maestría, ¿por qué están tan grandotas? Ahí va, ¿eh? A la una. Ingrato. A la dos. Ok, venga. Qué rico, Ricky. No, está bien sabrosa la hamburguesa, ¿eh? Ay, tenemos más comentarios. Hay gente que se está peleando que nos dice, no, yo gané. Recuerden que era la primera persona que lo dijera correctamente. Así es. O sea, todo. Aquí está el señor interventor y acá está otro interventor y ahí están los demás, ¿no? Así que ya saben cuál era la pregunta y pues ya tenemos a los cinco ganadores de su pack de hamburguesas, papas y refresco. Aplica restricciones, pueden venir a partir de hoy, ¿verdad? Sí, desde ahorita y también los invitamos a las nueve de la noche, vamos a transmitir el partido de México contra Honduras, de la Copa Oro y aquí los esperamos. Así que a los ganadores. Más comentarios. Ok, los comentarios. A los ganadores, vénganse ahorita para que puedan disfrutar de las hamburguesas, rey, rey. No te hagas Rogelio, te toca ahora sí. Ok, tenemos más comentarios. Las personas que fueron ganadoras, vamos a pasarle los nombres a Raymond. Y bueno, ustedes traen su credencial, ojo, es muy importante. Y que nos manden inbox para ponernos en contacto con ustedes. Exacto, y que nos manden inbox. Ok, va la mordida, venga, venga, esa es la rey, rey. La rey, rey, la especialidad de la casa. Mira nada más. Arte, arte y estilo al momento de disfrutar las hamburguesas de rey, rey. Ok, tenemos mensajes. Dice Arona, ¿quién fue el ganador? Mira, ya se unió Juliette, Juliette, me estabas haciendo falta con Maydre, porque luego se ponen aquí, ellos conspiran contra mí, soy la única mujer frágil, delicada, en este equipo, ¿qué les pasa? ¿De qué se ríen? Ok, dice Juliette Garibay Garibay, saludos a todos, en especial a mí, caro, yo lo sé, gracias. A mí no. Ok, dice un beso y un saludo para mi amor, of course, para Porfirio, Abril Cervantes Ávila, que digan si se vale ganar doble, no mujer, no, además ya ganaron todos, everybody, ya ganó, ya ganó. Ok, soy Alvarado, ya pruébenla, pues ya la probamos, mi vida ya, ahí está. Ok, Brenda Barajas, no, ya tu respuesta no vale, da la respuesta martes y sábado, pero ya no. No, 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 nena Denise Yosmari, no, soy Alvarado, oh, los tengo que ganar todos, los tengo que mencionar todos, ok, soy Alvarado, gané, ganó, ganó, ok, nena Denise Yosmari, ey, nena Denise, no, nena Denise, no lo habían dicho, soy Alvarado, gracias, ok, eh, Gabriel Rodrigo Carrillo, Campus Party, nena Denise Yosmari, es como, ah, reglamento de tránsito, I don't get it, soy Alvarado, ¿cuándo puedo ir? Soy Alvarado, vente en este momento. Ahorita, que se venga. Ya, pero ya, y mira, así cotorreamos un ratito, y a las nueve de la noche es el partido de México, vénganse a las promociones del 3x2 en Rey Rey, dice, nena Denise Yosmari, mientras que no decía que no estaba prohibido, todo estaba permitido, increíble, esa yo también la aplico, amiga, pero ni modo, ¿qué quieres que haga? Daniel Sebastián, si uno, ay, chulo, te extraño, Gabriel Rodrigo Carrillo, gracias, de nada. Ok, Aarón Ábalos, un saludo para los del Sushiquito, ¿así se llama? Sí, los compañeros. Ok, yo dije, la reguilla me alburearon, no puede ser increíble, ok, dice, ok, que también están aquí, en el parqueadero, el mejor sushi, aquí la verdad hay una gama increíble de alimentos, vénganse para acá. Juliet Garibay, Garibay, Caro, te haré meme de la mordida, no te apures, Juliet. Hay muchos memes, ¿eh? Ya fuimos a las paletas de la villa el martes, entonces, imagínate nada más, nena Denise Yosmari, yo lo dije, Héctor Chávez, delicioso, sí, ¿verdad? Ja, ja, ok, ya es todo, muchachos, estamos en Rey Rey Rogelio, ¿qué te pareció? Cuéntanos de la experiencia de la mordida que le diste a Rey Rey. Fíjate que la, la especialidad Rey, sí, siento que me está buriando aquí, la regreso, ¿eh? Sí, 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 casi come la de morena y pues la de rey, la verdad tiene un sabor de piña, se siente el sabor al momento de morderla, se siente la jugosidad, se siente la carne así jugosita. Y fíjate que el chiste de esta mermelada de piña asada con habanero es dar el contraste al queso de cabra, porque es un poco agro, entonces con la mermelada lo haces ya un tipo agridulce, está muy rico el contraste. Y de hecho no se pierde los sabores, se complementan, al contrario, o sea. Es así como tú y yo somos uno mismo. Así es. Mira nada más, qué bonito. Oye, Raymond, te están mandando saludos, dice nena Denise Yosmari, gracias a todos, a Raymond y Archivo Digital, un saludo, nena, siguen participando, la verdad es que, bueno, les vamos a traer más cosas, más adelante. Más regalos. Marc del Toro, Marc Anthony, eres tú, saludos. Entonces, nena Denise Yosmari, ja, 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 tengo que decirlo. Ok, Edith Alvarado, qué rico, ya se me antojó. Edith, vente en este momento porque estamos en el parqueadero, rey, rey, las hamburguesas que la verdad están deliciosas. Los aros de cebolla, las papas, hay promoción. Tres por dos, todo el santo mes de julio hasta el treinta y uno. Entonces, pues bueno, la verdad, ustedes se pueden venir desde el martes, martes de Rancho de Vía, se vienen desde las seis de la tarde hasta la medianoche. Y aquí, pues bueno, van a disfrutar, atendido por su propietario. Siempre estás aquí, Raymond. Así es, sí, sus órdenes. Y Andrés también, que bueno, están la verdad, muy al pendiente de la cocina, todo muy rápido, muy limpio. Vente, Andrés, vente, Andrés. Y también recordarle a la gente que estuvimos allá en las paletas de la villa y que también regalamos packs para nuestros amigos de Viajo Nuevo Existo. Y se fueron. Esas paletas están bien deliciosas. Miren, aquí tenemos a Andrés. Ok, Roy, muchas gracias. Tenemos un nuevo conductor, Andrés. No, de hecho, nos lo encontramos aquí en el evento de Canirac, ¿verdad? Sí, en el picnic. Sí, ahí estaba. No, el señor se sabe de todo a todo, ¿eh? Es lo que tienen que hacerse. Bueno, prenderse de todo, porque si no, imagínense. Sí. Ah, ok. Ahí vamos a estar viendo las imágenes de las paletas. Ah, ¿dónde están las paletas? A ver, las paletas que muy ricas y tenían ¿cuántos sabores? 60 sabores. 60 sabores. O sea, había hasta de tuba. ¿En qué momento se hace la de tuba? Había de aguacate. De pistache. De pistache. Pero era así como las comunidades, ¿no? La de pistache, bueno, cacahuate. Vainilla. No es vainilla con el jengibre. Pero la que sí, a mí sí me impactó muchísimo fue la de tuba. Jengibre. Hoy nada más. ¿Qué jengibre? Elate, elate. Es que hoy en la mañana me tomé un chay. Y el chay lleva ate. Y pues bueno, fíjense que nos visitan personas de diferentes lugares, incluso de Estados Unidos. Y vienen siempre a disfrutar las cosas que hay. ¿Ustedes han ido? ¿Les gustan las paletas? Sí, claro. Es una tradición muy padre de Colima. De hecho, pues ya lleva 60 años de tradición, ¿verdad, Karen? Es correcto. Oye, ya tienes un saludo, Andrés. Nene de Nis, yo, Mario, un saludo al de atrás, Andrés. Pero ya está aquí, lo tenemos aquí. Oye, Luis Miguel, yo quiero, Luis Miguel, yo quiero. A ver, Luis Miguel, déjeme. Estoy leyendo los otros mensajes. Luis Miguel, Andrés, ¿quién es Luis Miguel? A ver. Porque aquí está diciendo, ¿eh? Aquí está diciendo, dice Luis Miguel, yo quiero. Y luego dice, bueno, yo dice, yo huero. Así dice. Luego dice, Luis Miguel, quiero. Y luego, no. Luego dice Luis Miguel, Andrés. Luego dice, de verdad, no miento. Aquí dice. Luego dice, Aaron Avalos, Celis, ¿quién es? Está muy guapo, Andrés. ¡Uuuh! Ya se está ganando galón. Oye, en serio. Así la voy a ir con la novia, ¿eh? A ver, dice Juliet Garibay, Garibay. Me encanta su programa, espero que sea jueves. Cada jueves para verlos. Gracias, Juliet. Gabriela Verdusco, las mejores. Y Rey Rey. Vamos a dar un besito. ¡Ahhh! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Ok, Nena Denise Josmarie. ¡Wii! Pues eso dicen. Yo leo todos los mensajes. Así que, estamos en Rey Rey. Una felicitación a los cinco ganadores que ya se llevaron este pack. Delicioso. Ok. Mándenos un inbox, por favor, con sus datos. Digo, sabemos que tienen nicknames. Mándenos un nombre real, por favor, para que se pueda hacer válida esta promoción. Vengan aquí al parqueadero, a Rey Rey, y ya le digan. Oigan, pues nosotros ganamos acá el pack. Con su identificación. Con su identificación. En Viajo Luego Existo, Archivo Digital. Por favor, esto ya es así como que buena onda. Por inbox, recuerden mandarnos todos sus datos. Acta de nacimiento dice. ¿De soltería también? ¿Timmy? ¿Timmy? ¿Sigue soltero? Ven, Timmy, ven. Tipo de sangre. Cantan antes, antes, pedan. Oye, yo estaba viendo, creo que en Monterrey, por una cantidad, te sacan tu acta de soltería. Creo que porque ya se estaban casando como de a tres o más. Se creían jeques árabes. Yo creo que estuvieran tan guapos los regios. No, la verdad es también guapos. Para los fans de Timmy Raba. Dice Juliet Garibay Garibay. Tendré que ir a Rey Rey, se ve, Deli, Deli. Juliet no se ve, están Deli, Deli. Ok, dice, Aarón, Avaloselis, que me haga una hamburguesa, no importa. ¿Quién es Aarón? ¿De verdad no conoces a Aarón? Mira, mira, no te estoy mintiendo. Mira, ahí dice, Aarón, Aarón, Avaloselis. Saludos, Aarón. Dice, Fernanda Cárdenas, yo quiero una hamburguesa. Omar Kalit, de cómo las hamburguesas y por qué tan caras. La verdad es que tienen unos precios muy accesibles porque, como nos comentaba Raymond, es muy integral todo el alimento y además es de excelente calidad. Es decir, tú la muerdes y se siente deliciosa en la parada. Claro, no se dice por qué tan caras, por qué tan buenas. Ah, bueno, por favor. Y es que, a ver, dice, ya tenemos más comentarios. Juliet Garibay Garibay. Que ahí está Timmy, aburrido y enojón. Uh, una fan, una fan. Ven, ven, Timmy, ven. Mándale un beso. Pero viene súper bravo. Mándale un fan a tu beso. Mira, aquí dice, un fan a tu beso. Juliet Garibay Garibay. No es cierto, saluda, dime. Me dijo enojón. Me dijo enojón. Ahí dice. Le está mandando un beso. Ella sí me quiere. Soltero. ¿Cuántos años tienes, Timmy? 27. 27 años, trabajador, el muchacho responsable. Soltero. Soltero. Soltero, bien soltero. ¿Qué digo bien? Trabajador. Solterísimo. No, Marta Ramírez se unió. Bueno, recuerden que estamos en las hamburguesas Rey Rey transmitiendo en vivo para Archivo Digital, Viajo Luego Existo y Rogelio se está preparando la hamburguesa muy deliciosa. Ya nos tenemos que despedir, Raymond. Muy bien, cara, muchas gracias. No soy yo, es el tiempo. Oye, Andrés, muchísimas gracias por decirme, muévele acá, así, meneal y sacudale. Aquí los esperamos en Rey Rey cuando gusten. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Rogelio? Ay, te agarré un costado. Perdón, pero. Bueno, en lo que masticas y todo eso. Pero eso lo podemos contratar acá. Claro. Ya, ya la armó, o sea, las papas no me quedaron feas. Está muy bien, ¿no? Tómenla, eh. En realidad los hizo Andrés. Sí las hice yo, él me ayudó nada más, me dijo, ahora sí. Gracias a nuestro productor, Quique Murguía, a Timmy Ramos, que aunque es enojón, sí se le quiere, la verdad, le hace falta amor al muchacho, pero se le quiere también. Gracias a Héctor Chávez, a Carlos también. Muchísimas gracias, Alejandro, ¿por qué le cambió el nombre? Alejandro, a nuestra directora, a la señora Marta Estrada y a don Jesús Murguía Rubio que nos están siguiendo. Gracias a nuestra queridísima Juliette, de verdad, ya en buena onda, que bueno, deberíamos de ser comedores. Los últimos saludos. Leo Ponce de León, Speed, ¿son reconocidas? Ok, esto creo que es un álbum, así que no lo voy a decir. Fernanda Cárdenas, las mejores de todo Colima, 100% recomendadas, hasta 200, amiga. Gabriel Rodrigo Carrillo, ¿podrían dar la lista de ganadores, porfa? ¿Y qué debemos de hacer para hacerlo válido? Gracias. Ok, las personas ganadoras, manden inbox, sale, manden inbox, y si no, ahorita checamos quiénes fueron las ganadoras y se les envía. Manden inbox con sus datos, por favor, sus nombres reales. Dice, nena Denise Josmani, no puede enviar inbox. Bueno, ahorita les contactamos. Juliette Garibay, Garibay. Quique, saludos, viajo, nuevo, existo, el número uno, viajo, luego, existo, el número uno, saludos, bye. León Ponce de León, gracias, de nada, vámonos. Caro, ¿qué te pareció la hamburguesa? No, la verdad es que está deliciosa, ahorita no he parado de hablar, pero ahorita que cerremos esta transmisión, gracias a nuestro equipo de producción, soy Caro Gómez, gracias a Rey Rey, por supuesto, por abrirnos las puertas del parqueadero. Gracias, chicos. Ramón Ruiz, Andrés, aquí nos esperamos en Rey Rey, muchas gracias. Venga, se va acá. Caro Gómez, Rogelio Rubio. ¡Ay, sí! Yo quiero probar la tuya, Carlos. Ok, la hamburguesa. Sí. Ok, vamos a cambiar. Lo que nos vamos a la escuela. No, 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 no. No, 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 no.